El Departamento de Educación Municipal de Puerto Montt ordenó un sumario administrativo tras encontrar 5.000 textos escolares que estaban guardados en la bodega de una escuela. Son cerca de 250 cajas que contienen cada una 20 textos escolares de física, química y lenguaje de enseñanza básica y media avaluados en aproximadamente 100 millones de pesos, las que se encontraban guardadas desde el año 2010 en una bodega de la escuela Ángel Mó. Respecto a este tema, el Ceremi de Educación, Carlos Muñoz explicó la situación que se descubrió estos días. En algunas escuelas a veces se mantienen libros que no han sido entregados producto que la entrega fue superior a la matrícula. Ustedes saben que en los últimos años, particularmente en las escuelas municipales, la matrícula ha ido bajando 10, 15%, 20% en algunos casos. Entonces a veces hay un exceso de libros que son entregados y no son devueltos. Esos libros tienen que ser devueltos. Ahora, lo que ocurre con esta situación particular que la prensa ha revelado es que son muchísimos textos, son miles de textos. Desde el Departamento de Educación Municipal se informó que se iniciará una investigación sumaria para lo cual ya se nombró una fiscal, con el objeto de revisar todos los establecimientos y bodegas para verificar si existen más textos almacenados. De acuerdo a los primeros antecedentes, los libros guardados serían antiguos y datan desde los años 2003 a 2008, los cuales corresponden a remanentes que quedaron a nivel comunal y que fueron guardados en 2010 en esa bodega. La Dirección Provincial de Educación le ha pedido a la Dirección de Educación Municipal que por favor vea, y entiendo que ellos están instalando una investigación sumaria para poder entender por qué una bodega llena de libros, que según se dice, hay textos desde el año 2002 o algo así, según leía yo, pueden estar ahí disponibles. Se trata de muchos recursos, son textos que tienen una impresión especial, y que están especialmente diseñados para los niños, por lo tanto ahí hay muchos recursos en juego. Los resultados del sumario estarán listos dentro de dos semanas aproximadamente, tras lo cual se podrán establecer las responsabilidades administrativas en esta situación.